Música Sin decir nada el sueño acabó Cuando te fuiste abrió el amor en verdad Lo que das nunca morirá nada más Es la ley donde menos sumas más Esta vez miraré tu rostro Y así sabré dónde está Dios No me sacó No me sacó No me sacó No me sacó El fin a paso de la eternidad Sólo ya como me sostendrá Música Desde aquí ya no puedo llegar Dejaré abierta la puerta Deberé por todas las cosas en mi corazón Y gritaré mi vida por vos Música 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 Música